En realidad comenzó esto en el año 2006, hubo intervalos, pero fue durante el transcurso de los juicios. Ahora esta nueva tanda, digamos, comenzó en el mes de enero, a principio de enero, pocos días después, de la lectura de los fundamentos del juicio por el centro clandestino La Cacha. Y bueno, ahí comenzó esta nueva etapa de intimidaciones, de amenazas de distinto tipo, que, insisto, por razón de investigación no se pueden especificar, pero que fueron repitiéndose y aumentando. Estamos en el año 2015, donde este tribunal tiene ya realizados 10 juicios de lesa humanidad, 10 con sentencia y 10 en espera, de modo que es el tribunal que más juicios de esta naturaleza tiene y probablemente no sea casual que sea el blanco de ese tipo de amenazas. Básicamente es esa sensación que se quiere dejar, a mi entender, a través de esos mensajes de distinto tipo, de terror, de una presencia saboteadora, de una presencia violenta, porque estamos hablando de muchísima violencia. Entonces, bueno, ese es el tema más delicado de todo. Lo que ha sucedido, que claramente fue no solo denominado genocidio, sino que ha sido comprobado que fue un genocidio, ha tenido un origen económico y ha tenido una colaboración claramente importante de sectores de la sociedad que aún están en investigación. Entonces, probablemente ese sea uno de los factores que preocupe a quien no quiere o no está de acuerdo con este proceso que, insisto, es irreversible. Hay, sí, a lo mejor algún sector que cree que en un cambio de gobierno y si probablemente ese cambio llevara a un cambio de signo político, eso los beneficiaría, beneficiaría el fin de estos juicios. Yo insisto una vez más, cuando hay procesos sociales de la profundidad del que está viviendo la Argentina, que posibilitó una secuela como la que hubo de que luego de una dictadura cívico-militar hubo 25 años de impunidad y finalmente un proceso de juzgamiento, de búsqueda de la verdad, de reparación de memoria, único en el mundo. Si ninguna sociedad ha logrado llegar a ese estado de juzgamiento de estos casos, es evidente que eso va a generar sectores que no están de acuerdo. Y la proporción es la que va a definir. En este caso lo que define es que la enorme proporción mayoritaria de la Argentina es la que avala este proceso porque es lo único que nos va a permitir seguir adelante avanzando, mirando atrás y avanzando, pero siempre con la verdad detrás, no con el co-ocultamiento, con mentiras. ¡Gracias!